JCB es una compañía británica, la base está en el Reino Unido y nació en el año 45, la compañía familiar. Hasta el día de hoy sigue siendo una compañía familiar y bueno, nosotros fuimos los inventores del concepto de la pala con retro en los años 50 y digamos la compañía tiene un compromiso muy grande con la innovación y con escuchar mucho a los clientes y lo que necesitan. En esa línea, en el año 77, 1977, también desarrollamos y creamos el concepto del manipulador telescópico que es el que estamos presentando hoy fuerte también en Agroactiva junto con los demás equipos que son soluciones para el campo. Bien, vos tenés la representación de ese agente producto, es una paleta muy grande la que tiene JCB, particularmente en Latinoamérica y en Argentina, ¿disponible? Sí, sí, correcto, o sea, como productos que nosotros tenemos disponibles, tenemos productos para la construcción, productos para el agro, productos para todo lo que tiene que ver con industria y ahí tenemos maquinaria pesada, tenemos maquinaria compacta, mini cargadores, mini excavadoras, en lo que es maquinaria pesada, cargadores, excavadoras, ¿sí? Que van hasta 38 toneladas y después, bueno, una línea completa de manipuladores que pueden aplicarse en construcción, en agricultura, en industria, ¿sí? También tenemos, estamos presentando acá también la línea de generación de potencia, grupos electrógenos y toda una línea de plataformas de acceso con tijeras eléctricas, híbridas y brazos. Básicamente son más de 300 productos que tenemos en el portafolio y que están disponibles para la región. En la demostración pusieron foco allí en ese manipulador, ¿qué prestaciones tiene? ¿Dónde lo ubicamos? ¿En qué cancha lo ubicamos hablando de la situación agropecuaria? Sí, bueno, el manipulador que presentamos es el 531-70 en su versión agri y es un manipulador que nos da una capacidad de carga de 3100 kilogramos máxima y una altura de levante máxima de 7 metros, ¿sí? Entonces, el manipulador en agricultura ha reemplazado y desplazado completamente a lo que son los trabajos contractores, ¿sí? Que utilizaban, por ejemplo, implementos, brazos cargadores o unas horquillas en la parte trasera. Tienen potencia hidráulica, así que pueden mover cualquier tipo de implementos para llenar big bags y, sobre todo, también pueden tener tiro, diferentes opciones de tiro y capacidades. Y el sector del agro tiene muchas aplicaciones, desde lo que es manejo de cargas, manejo de rollos, tiene mucha, mucha aceptación también y utilización en lo que es alimentación, ganado, todo lo que son patios de comida, feedlots, justamente por la versatilidad que tiene, ¿no? O sea, hay diferentes tamaños de celdas donde puede trabajar y puede trabajar desde las más grandes hasta las más reducidas. Bien. Vos sabés que la gente que conoce de equipamiento y de la marca, particularmente, la tiene asociada a alta gama, digamos, el producto, pero también el precio, que es de alta gama. Sí, a ver, nosotros como compañía tenemos 23 fábricas en todo el mundo. O sea, nosotros fabricamos en Brasil, en Estados Unidos, en Inglaterra, obviamente. Fabricamos en India y fabricamos en China. Entonces, tenemos diferentes fábricas para diferentes mercados con diferentes especificaciones y también diferentes costos. Entonces, lo que buscamos nosotros es tratar de hacer el mix más balanceado. Digamos, tratamos de tomar productos de manufactura de Brasil porque, por todos los beneficios que tiene de tener cerca Brasil, en términos de flete, en términos de beneficios arancelarios, también tomamos productos que vienen de la India, que tiene un costo de fabricación mucho más bajo. Entonces, tratamos de hacer el mix que más adecúe también a las necesidades de acá de Argentina. Muchas gracias por recibirnos mientras están aquí. Una curiosidad, simplemente. ¿Sabes qué quiere decir? JCB. Sí, JCB básicamente son las iniciales del fundador, como yo decía. Es una compañía familiar, es Joseph Cyril Bamford, que fue, o conocido como nosotros lo conocemos, el señor JCB, el creador de la compañía, que empezó muy pequeña, en un garage alquilado, y se convirtió en una compañía global de más de 13.000 empleados y, como dije, 23 fábricas en todo el mundo.